Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo decorar un árbol de navidad. Colocamos la base del árbol. Este árbol mide 1,80 m y tiene 10 niveles. Empezamos por el nivel 10. El nivel 10 es el más grande, el más amplio primero. Antes de colocar cada rama hay que abrirlo, hacerlo bien frondoso, dejando siempre la punta hacia afuera. Tratarlo de hacerlo lo más abierto posible para que llene. De todas maneras, estos árboles son raros, no son coposos. Por lo mismo que son grandes y queda así medio desprolijo a la hora que uno lo va armando. Entonces, para que quede bonito, todo está en la decoración. Avanzamos en decorar los 8 niveles hasta el nivel 2 y terminamos con el nivel 1, que es la punta del árbol, que es el más frondoso y el más bonito de todo el árbol en realidad. Luego lo colocamos y el árbol lo haga quedando así. Una vez que ya tenemos todas las ramas colocadas, comenzamos a decorar. Yo le doy volumen a mi árbol con guirnaldas, que las he conseguido en el centro de Lima. Estas guirnaldas son bonitas y son cómodas también, son sintéticas. Aquí yo estoy colocando las guirnaldas. Estas guirnaldas son bonitas. Se tienen las puntas guirnaldas, es verde con las puntas guirnaldas. Se ve bien guirnaldas, son coposas y se trata de colocar más hacia la parte de delante, la parte que se va a ver. Una vez colocadas todas las guirnaldas, damos unas 3 o 4 vueltas, según como nos alcanza. Una guirnaldas. Le damos un corte final con esta guirnaldas que es netamente blanca y ya se le ve mucho más nevado. La ha cambiado totalmente, va quedando así, de lo que era totalmente de ralo, desprolijo, ahora está bien coposo. No se ha colocado las guirnaldas, le coloca las guirnaldas. Y luego todos los colgantes que ustedes quieran colocar, va quedando así, de lo que era totalmente de ralo, desprolijo, ahora está bien coposo. En el video voy a enseñar a hacer estas cabecitas de Mickey, son fáciles en realidad, pero son bien bonitas, se ven bien en el árbol. ¡Feliz Navidad para todos amigos! Espero que ustedes también se deleiten como yo, decorando su casa para que sus niños y toda la familia la pasen con el todo, en comunión. Y sobre todo, en lo que se trata la Navidad, de festejar el conocimiento de nuestro niño Jesús.